Hola, hoy vamos a hablar de la mejor alternativa gratis para buscar etiquetas para nuestros vídeos de YouTube, Atubebuddy, Vidic, y similares de pago. La verdad hoy en día que a mi juicio estas plataformas son poco humo y estafa. Luego veremos la mejor alternativa para encontrar etiquetas. Pero ya os digo que para mí la mejor opción para generar etiquetas es el sentido común. Los algoritmos de YouTube ya no le dan importancia a las etiquetas, mucha gente no lo sabe, pero lo dice bien claro en el apartado de etiquetas. Influyen muy poco a la hora de encontrar el vídeo. Así que lo mejor es poner solo en el caso de que lo necesites para completar algo que hubieras puesto en el título para hacerlo más completo, pero que no has podido poner por no poner un título muy largo. Otra buena opción es escribir el título con otras palabras de nuevo en las etiquetas, pensando como otra gente buscaría un vídeo similar al tuyo. O también para introducir erratas, que es, como dice hay, para lo que están las etiquetas. En cualquier caso, lo más importante es saber que ya no funciona eso de poner los títulos de otros vídeos que no tienen nada que ver, enlaces, palabras más buscadas simplemente porque son muy buscadas, etc. Lo más importante como he dicho antes es utilizar el sentido común. Ahora bien, si estás buscando ideas relacionadas con el contenido de tu vídeo, me parece bien, pero hay muchas opciones gratuitas e incluso sin registrarse ni nada. Yo te voy a enseñar la mejor opción. Para mí se trata de SEO Stack Keyword Tool, una extensión que está para prácticamente todos los navegadores. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo para los basados en Chromium. Solo le tienen que dar a añadir. Ahora vamos a echarle un vistazo. Este es su icono. Y miras cuántas opciones, a mí me gusta poner mi idioma, también a veces cambio el país, suelo seleccionar YouTube y algún buscador más. Siempre quito que me añada artículos y números. A veces busco preguntas y cuando tengo pocos resultados añado preposiciones a la búsqueda. Todo esto es al gusto. Después de elegir estas opciones, solo hay que darle a stash para que suceda la magia. Eso sí, no te olvides como yo de buscar algo, claro, eso es importante. Mirad, cuántos resultados. Podemos exportarlo como texto plano. Para empezar otra búsqueda, lo suyo es darle a clear para dejar todo en blanco y no liarnos. Bueno que te parece esta herramienta, es la mejor o no para buscar etiquetas. Si tienes alguna mejor, recomiéndamela, me vendría bien, claro. Pues nada, muchas gracias amigos por vuestro tiempo, y muchas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo. Un abrazo, chao. ¡Gracias!